Hola, muchísimas gracias Jorge, muchas gracias por esta invitación y un placer estar aquí hoy conversando con tantos amigos latinoamericanos de Perú en particular, así que bueno, muchas gracias y si es cierto, estoy presentando como cabeza, como coordinadora de Latin America Desk de la Universidad de Padua que tiene su sede en Buenos Aires, pero tiene actividades repartidas por toda América Latina esta universidad que como bien decía Jorge, este año cumple 800 años, tan luego, 800 años Quiero contarles un poquito por qué esta universidad puede ser de tanto interés, de mucho interés para ustedes por qué esta universidad está muy interesada en recibir estudiantes latinoamericanos, peruanos en particular y bueno, un poquito cuáles son estas características, qué oportunidades hay, financiamiento, becas, etc. Así que bueno, bienvenidos a todos y la idea es contarles un poquitito sobre la universidad en primer lugar, un poquito sobre nosotros, en qué consistieron estos ocho siglos de excelencia académica e interrumpida, cómo es estudiar con nosotros y cómo se pueden financiar los estudios, caranceles, becas, etc. y por qué estudiar en Padua es una experiencia académica única Les quiero contar que yo estoy hablando un poquito también en primera persona porque bueno, luego de haber terminado mi carrera de Derecho, me gané una beca para estudiar en la Universidad de Padua y tuve la enorme y increíble oportunidad de estudiar allí y bueno, un poquito les quiero transmitir lo enriquecedora de esta experiencia y hasta qué punto puede traer una cantidad enorme de experiencias y de enriquecimiento profesional y personal Así que bueno, estos ocho siglos de excelencia académica se traducen en que esta universidad es una universidad que le presta muchísima atención y asigna muchísimos recursos a la investigación es una universidad donde vamos a observar una multidisciplinariedad y una interdisciplinariedad entre todas las departimentos que son las facultades de la universidad que ahora voy a contarles un poquito La Universidad de Padua ha sido elegida Mejor Universidad de Italia en calidad de enseñanza e investigación por varios años sucesivos Es una universidad de nivel internacional se encuentra siempre en los top rankings del mundo en este momento entre las top 250 lo cual por supuesto sabrán ustedes que es un lugar muy alto un poquito podrán chequear en casi todos los rankings importantes y siempre oscilando en esos puestos entre 70, 100, 110, en fin Para quienes no están familiarizados con la ubicación de Padua verán que por supuesto está en Italia particularmente en una zona se encuentra una región que es la región del Véneto cuya capital es Venecia y se encuentra en el corazón productivo del noreste italiano que a su vez fue la cuna del Big Bang de progreso y de expansión de las pequeñas y medianas empresas del norte desarrollado de Italia Esto genera un clima, un ambiente, un territorio sumamente interesante para todas las carreras por la enorme actividad económica, el desarrollo el importantísimo parque tecnológico también que acompaña a la ciudad y hace de este lugar un lugar particularmente interesante para estudiar y quizás luego para tener alguna experiencia laboral Bueno, como ustedes saben Italia tiene más de 60 millones de habitantes es la octava economía del mundo es el país que más sitios de patrimonio UNESCO tiene de modo que es un país ya por sí muy interesante para estudiar y para vivir Padua en particular es una ciudad de estudiantes es una ciudad que se llena de estudiantes de todo el mundo es un ambiente sumamente internacional para vivir está en una ubicación única está a una hora y media de los Alpes a media hora del mar Adriático así que tiene playas también es una región sumamente próspera como les decía entonces genera un montón de oportunidades para quien quiera trabajar o realizar prácticas también allí luego de estudiar es una ciudad que tiene un trazado súper interesante un centro histórico muy bonito una ciudad llena de pórticos y van a ver que la universidad está repartida por toda la ciudad tiene un montón de sitios y de edificios y la ciudad en sí el centro histórico y todos sus alrededores es muy amigable es una ciudad que tiene medida humana podemos decir se puede recorrer fácilmente en bicicleta está todo cerca pero a su vez tenemos todo allí es una ciudad que tiene todos los negocios todas las comodidades todas las instalaciones bueno aquí ven una vista aérea de Padua con el protagonismo de la Basílica del Santo bueno para quienes somos católicos es un lugar también de peregrinaje muy importante así que esta ciudad tiene también ese plus tiene un santuario también que es una joya arquitectónica y que hace realmente maravilloso también digamos las vistas y los edificios dentro de la ciudad tiene la plaza más grande de Europa que es Prato de la Valle es una plaza gigante rodeada también de edificios históricos de arquitectura clásica tiene las estatuas de los más grandes pensadores y científicos que han estudiado en Padua van a ver el centro histórico también en un café donde se han gestado muchísimas digamos algunas revoluciones y muchísimas corrientes de pensamiento y filosóficas bueno a lo largo del centro histórico van a ver muchísimos edificios muy interesantes tiene uno de los huertos botánicos más antiguos del mundo y como les decía la misma ciudad hace unos pocos años ha sido también elegida como ciudad patrimonio UNESCO toda la ciudad el centro histórico posee una cantidad de obras del renacimiento obras pictóricas y esculturas y museos bueno una prueba de esto es la capela de L'Iscrovegni que ha sido pintada por un pintor tan famoso y tan célebre como Yotto y que vale la pena está muy bien conservado vale la pena visitar es una de las maravillas para visitar allí en la ciudad el mismo Palazzo Bo que es la sede central de la universidad tiene maravillosos frescos en sus techos es realmente un placer caminar por esos pasillos por esos corredores por esos puérticos porque uno estudia y vive en un lugar rodeado de arte rodeado de historia rodeado de cultura de patrimonio cultural así que es un extra a estos ocho siglos de excelencia académica que reúnen historia tradición pero a su vez innovación yo les contaba que fue fundada en 1222 cumple 800 años este año pero a su vez al estar clavada en un centro económico tan próspero de Italia de uno de los países más desarrollados del mundo es un lugar que también ha sido centro de innovación allí en la universidad de Padua se creó se construyó y aún se puede hoy visitar el primer teatro académico donde perdón el primer teatro anatómico a donde se han podido desarrollar los primeros estudios de medicina del mundo así que es un es un lugar que también hoy se puede visitar en la visita guiada por la universidad tiene otras otras sedes otros centros repartidos por la región del Benito en Vicenza Treviso en Rovigo en Kioya así que son ciudades también muy lindas de visitar creo que una de las cosas que a mí más me cautivó cuando fui a estudiar a Padua fue que saber que en esas mismas aulas donde yo estaba estudiando había dado clases y caminó por allí Galileo Galilei o Copérnico científicos de la talla de estos de estos monstruos hoy mismo se puede visitar la cátedra Galileo donde él daba clases y claramente esto ha dejado un enorme legado en la universidad que le brindan este atractivo tan particular a su vez la primer mujer graduada del mundo se graduó en la universidad de Padua que fue Elena Lucrezia Coronaro Piscopia se puede ver allí también una estatua de ella así que bueno esto es un claro ejemplo y bueno es un estandarte de equidad de género para todos para todas las mujeres bueno no les voy a leer ahora las cifras pero así nosotros vamos a dejar la presentación para quien las quiera consultar para que vean la cantidad la infraestructura la cantidad de recursos que tiene esta universidad muchos estudiantes internacionales miles cada año un estafo académico de tres mil personas dos mil quinientas más entre las cuales nos encontramos nosotros en la oficina internacional International Office que tiene toda una estructura de soporte para los estudiantes internacionales en este en este gran Ateneo que tiene treinta y dos facultades ocho escuelas un hospital universitario un hospital veterinario una cantidad de bibliotecas repartidas por toda la ciudad en fin más allá de las residencias y los comedores que dan soporte y delinean un poco la vida estudiantil allí dentro de la universidad bueno hay que tener en cuenta que la universidad tiene todas las disciplinas está dividido en escuelas de agricultura de economía de ingeniería la escuela de humanidades de ciencia de psicología de medicina de derecho y dentro de ellas hay distintos departamentos la oferta es enorme yo los invito a que ingresen que ingresen en la en la página en el sitio web de la universidad para ver en detalle toda la oferta formativa que van a ver en una enorme amplitud así que digamos yo dejo la inquietud para que lo para que lo vean y vamos a dejar también nuestros datos para que se contacten con nosotros en el caso de que tengan alguna duda o alguna pregunta en particular ahora bien cómo son estos programas cómo es el sistema educativo italiano posiblemente a quienes ya han estado con alguna otra universidad colega italiana han tenido una visión de cómo es el sistema italiano el sistema italiano universitario se denomina así en italiano trepiudue ¿no? tres más dos porque tiene un ciclo de una primera licenciatura que son tres años y los dos años siguientes que se llaman laurea magistrale o laurea especialística que sería como una especie es un posgrado para nosotros pero en realidad forma parte de forma parte de la educación universitaria básica digamos en Italia sobre esto también nos pueden consultar si es que quieren saber cuál sería digamos el nivel al que pueden postularse para venir a estudiar con nosotros van a ver que para quienes no hablan italiano la universidad presenta una enorme oferta de carreras en inglés fíjense que hay una cantidad de licenciaturas enormes aquí solo por nombrarlas en medicina en veterinaria en ciencias agrarias en psicología varias ingenierías en fin hay una oferta enorme para quien no habla italiano y desea estudiar en inglés nosotros tenemos muchos estudiantes latinoamericanos estudiando en Italia las carreras en inglés de modo que yo los invito a que consideren esa opción también eso además da la ventaja de que viviendo en un lugar en el que se habla italiano uno termina aprendiendo otro idioma más así que es una enorme posibilidad y oportunidad también bueno un poco les muestro acá en este cuadro para ir velozmente las posibilidades de maestría que hay disponibles en las distintas áreas de la ciencia en todas las áreas del conocimiento ahí está ingeniería ciencias en fin esto lo pueden consultar después con mucho detalle y esto por supuesto se suma a todas las carreras de grado y a los masters que se dictan en italiano para quien quiera hacer las carreras en italiano naturalmente esto a su vez se combina con una cantidad de double degrees de programas conjuntos dobles titulaciones y muchas oportunidades que brinda digamos la misma universidad para estudiar en programas conjuntos con otras universidades por ejemplo otras universidades de Europa bueno hay que tener en cuenta que en noviembre empieza el primer llamado la primera call for application que tiene distintos plazos esta es una página a la que pueden ingresar para ver todas las fechas y los requisitos y los plazos digamos para enviar la documentación y para el pago de la matrícula de inscripción una cosa que es importante destacar aparte bueno estos este cuadro les muestra un poquito cuáles son los requisitos de ingreso de idioma y los exámenes que se necesitan para entrar en las distintas carreras en inglés o en italiano pero digamos que más allá de eso bueno los certificados de idiomas en fin estas son los requisitos que se los podemos pasar para no en este momento no ahondar tanto en cada una de las carreras en particular pero si les quiero mencionar les decía luego de mostrarles para que ustedes vean cómo transcurre el año académico las clases de octubre a enero de marzo a junio y luego las fechas de exámenes entre enero y febrero y junio y julio esto es para el próximo periodo lectivo quiero sí mencionarles esto que me parece interesante importante sobre todo para nosotros los estudiantes y para los estudiantes latinoamericanos en particular que tengan en cuenta que la universidad de Pado es una universidad que posee una excelente relación entre costo y calidad de la educación es una universidad que tiene nivel internacional pero a su vez al ser una de las universidades que más recursos tiene digamos una de las más antiguas en Italia y una de las que puede presumir digamos una de las que tiene mayor excelencia académica está muy interesada en reclutar estudiantes que tengan buen rendimiento académico más que en los aranceles y en las matrículas es una universidad que no tiene matrículas muy altas para la calidad de digamos de educación que brinda pero de todos modos y esto es un poquito una novedad que les quiero contar la universidad está ya prácticamente cerrando un acuerdo para que los estudiantes peruanos que se presenten a la universidad sean admitidos en cualquiera de las carreras de grado de posgrado o las maestrías que sean la laura o laura magistrale que ofrece la universidad de Padua a tener una y que sean becarios de PRONAVEC que tengan una la posibilidad de tener el 100% de exención de matrícula es decir una beca completa de modo que esto yo los aliento a que a que investiguen un poco en la oferta académica vean cuáles son estos requisitos de postulación y se contacten con PRONAVEC para identificar cuáles son estas oportunidades de becas de becas completas que vamos a otorgar a estudiantes peruanos que tengan digamos que estén becados por PRONAVEC a su vez así que yo los invito a que además de revisar las tablas de aranceles y ver un poco la oferta académica se contacten para saber un poco cómo funciona este beneficio nosotros aparte de eso tenemos becas de mérito para estudiantes que tienen buenas calificaciones así que yo los invito a que revisen un poco estas oportunidades y en particular le presten atención a esta iniciativa de cooperación que estamos cerrando con PRONAVEC en particular para estudiantes del Perú fuera de la universidad también es posible hacer algunas horas porque así está previsto muy pocas horas de colaboración estudiantil para poder obtener recursos extras así que bueno tengan en cuenta que también está esa oportunidad nosotros vamos les podemos brindar información sobre los costos de vida promedio posibilidades de alojamiento etcétera todas estas informaciones las brindamos desde la oficina internacional dentro de las oportunidades que ofrece la universidad también hay un servicio de housing y un servicio de recepción de estudiantes extranjeros y de acompañamiento este sistema BODY que sería una especie de soporte o apoyo de un estudiante local que ya conoce todas las instalaciones en fin además de por supuesto la colaboración y el apoyo que podemos dar desde la oficina internacional la universidad cuenta con un servicio de asistencia psicológica también para la adaptación los estudiantes extranjeros sobre todo que normalmente sufren un pequeño desarraigo al inicio y bueno una oficina de inclusión y diversidad y de tutoría con respecto a cómo gestionar mejor el tiempo si hay dificultad de organización cómo dar soporte en la elaboración del plan de estudios etcétera etcétera tenemos un servicio de oportunidades de pasantías mejor dicho un servicio de informe sobre las oportunidades de pasantía y orientación laboral dentro de las de la universidad y por la zona oportunidades de intercambio oportunidades de estudiar idiomas un excelente centro de deportes allí mismo en el campus y asociaciones estudiantiles que aseguran una excelente experiencia también social y de intercambio y de aprendizaje de relaciones interpersonales con estudiantes internacionales estudiantes de todo el mundo que vienen a estudiar a Padoa para quien le interesa la música también tenemos un grupo de música y un grupo de teatro también en diferentes idiomas así que bueno nosotros les dejamos aquí también los links sobre las preguntas más comunes tengan en cuenta que el ministerio de relaciones exteriores de Italia también ofrece becas para que puedan venir a estudiar a nuestra universidad y para todas las dudas que tengan sobre sobre todo para estas épocas posteriores digamos coetáneas con el COVID sobre los requisitos sanitarios para el ingreso a Italia etcétera etcétera así que dejándoles entonces por último los links para que puedan entrar a nuestras redes sociales y ponerse en contacto con nuestra oficina internacional yo no quiero hacer otra cosa más que agradecerles muchísimo que agradecerles a la oficina a la oficina y ponerse en contacto a la oficina Gracias.